El gobernador Fausto Vallejo Figueroa reconoció el buen ejercicio del gobierno del alcalde de Tanoato, Gustavo Garibay García, y expresó sus condolencias a familiares y amigos del extinto edil, principalmente a la hora viuda Gabriela Oseguera Gutiérrez, acompañado por el secretario de Gobierno Jesús Reina García y otros funcionarios estatales. El mandatario acudió la mañana de este domingo a Tanoato, al lugar donde se realizan las esequias del municipio asesinado el sábado. Vallejo Figueroa reiteró su disposición para que la Procuraduría General de Justicia del Estado despliegue todos sus esfuerzos hacia el pleno esclarecimiento de los hechos y la detención de los hechores, para lo cual se siguen varias líneas de investigación. Montó guardia de honor ante el féretro del edil y externó sus respetos ante la difícil situación por la que atraviesa el municipio de Tanoato. Más tarde, Fausto Vallejo sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del H Ayuntamiento de Tanoato, encabezados por el sindicó José Ignacio Cuevas Pérez. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.